qué tal mis estimados cómo están ustedes es muy seguro que me están viendo muy de lejos el vídeo pero lo que hoy día quiero mostrar es algo sumamente interesante algo básico que todos ustedes siempre desean realizar todos ustedes están constituyendo una empresa o todos ustedes ya tienen una empresa constituida no hay una empresa constituida obviamente a carrera responsabilidades muchas de esas responsabilidades la primera es tributaria si eso quiere decir que todos tus declaraciones que hagas tienes que hacerla mensualmente en la fecha que la zona te ha indicado de lo contrario te ponen una multa la otra responsabilidad tiene que ver con sundafil sundafil es un ente regulador que valga la redundancia regula a las personas que trabajan dentro de una empresa entonces si tú tienes una empresa constituida y si no está constituida es peor aún todavía pero tienes una empresa constituida y tienes personas trabajando para ti porque obviamente necesitas crecer necesitas que personas te ayuden con varios procesos ahora cuando sucede este punto cuando llegamos a este punto de poder ya tener personas que trabajen con nosotros es bajo qué régimen están esas personas cuál es el régimen laboral que esa persona se encuentra obviamente que tú puedes decir que ellos lo puedes contratar por recibos por honorarios es perfecto no es necesario ponerlos en planillas de hecho o también lo puedes tener en planilla ahora existen tipos de planilla también ahora como hemos comentado anteriormente en otro vídeo que hemos hecho con los temas contables ustedes cuando ustedes ya van a contratar a personas y van a poner dentro de una planilla ustedes necesitan que ese servicio lo haga una persona especializada en esos rubros podría ser un contador y por él le tienes que pagar obviamente todos tienes que pagar no te lo va a hacer gratis o sea que le vas a pagar a él para que lleve tu declaración a la sunac y aparte le vas a pagar para que él también lleve tu planilla entonces son los gastos que tú tienes que hacer que desde un punto de vista bastante amplio y práctico podrían ser los gastos innecesarios porque innecesarios porque esos gastos podemos minimizarlos a cero y como minimizamos esos gastos en cero haciéndolo tú mismo o personal dentro de tu empresa y puedes cumplir otras responsabilidades pero yo sé que la gran pregunta que estás que te estás haciendo es y cómo lo hago porque yo no sé cómo hacerlo ni tampoco las personas que trabajan aquí saben cómo hacerlo y que lo aprendan aquí es a años luz todavía ahí estás pensando de manera equivocada yo te voy a decir por qué porque nosotros hemos abierto recién hace poco un curso un curso bastante práctico donde te enseñamos a ti a cómo llevar la planilla de tu personal te enseñamos desde punto de vista teórico también pero práctico cómo llenar las planillas cómo llevar una planilla de cada personal cuánto debería de pagar de salud cuánto debería de pagar de fp cuánto tiempo de vacaciones debería tener esa persona de acuerdo a la planilla en la cual se encuentre y realizar todos los pagos finales de mes o cuando tú has quedado con tu empleado entonces este curso ya se ha abierto y una persona especializada en poder brindar el curso de cómo llevar una planilla así que cualquier duda consulta que tú tengas escríbenos escríbenos miran gota a gota gota a gota se puede partir una piedra así que por más que tú veas que son gastos pequeños de 150 o 300 soles o 250 soles que le vas a hacer a un contador para que lleve tu tu contabilidad o para que lleve la planilla de tu personal a largo tiempo pues multiplicarlo por dos y luego por tres y vas a ver lo que tú estás gastando en un año en tres años eso queremos evitarlo por eso que inscríbete a este curso tiene los costos sumamente accesibles a tranquilamente tú pagando un mes de 200 soles a un contador tranquilamente con ese precio tú puedes pagar para este curso en este curso puedes estar escrito tú como dueño y puede estar escrito algún personal administrativo que tú tengas para que él mismo lleve la planilla para que contratar a otro entonces esta es una de las soluciones que nosotros estamos brindando a todos nuestros seguidores de nuestro canal en youtube que poco a poco vamos creciendo en tres años que tenemos ya casi vamos más dicen cerca de 50 mil suscriptores y hacemos trabajos en todo el país y fuera también en otros países más es porque porque estamos brindando cada vez un buen contenido para todos ustedes así que nada más cualquier duda y consulta escríbenos escríbenos que la asesoría es gratuita para poder enseñarte demostrarte de qué consta el curso cuánto cuesta que se enseña en el curso quién lo enseña cuánta experiencia tiene esa persona y lo que tú podrías hacer después llevar el curso así que esto sería todo